6. Cuando entré al cuarto de Margarita, el comandante Ulises Cienfuegos yacía sobre la cama de su hija con la corbata desanudada, descalzo y fumando un lanceros. Se puso de pie para saludarme con un par de ojos grises y escrutadores, y luego volvió a tenderse fingiendo indiferencia. Tenía cuarenta y cinco años y cientos de muertos en su haber, yo, sólo una mochila cargada de sueños revolucionarios. «Mira, chico, he venido porque sé que viven juntos», dijo al rato, sin mayores circunloquios. «Para serte franco, me tienes sin cuidado con quien se acueste mi hija, porque ni el honor de ella ni el de mi familia estriban en su fondillo». Lo único que quiero aclararte es lo siguiente, a ella, como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, le está prohibido mantener relaciones con un extranjero de país no socialista, y si lo hace debe volver a la isla. Y como ley pareja no es dura, lo hará mañana mismo. Tenía una penetrante mirada de fauno y sorbía a menudo por la nariz y empleaba el tono profundo, ronco, amenazador, de muchos cubanos. Parecía sentirse a gusto blandiendo el contundente peso de los estatutos de la UJC en contra nuestra, mientras Margarita permanecía silenciosa a mi lado, acaso intuyendo que su padre se inclinaría a una vez más por los dictados de la Revolución. Años más tarde Cienfuegos me diría que todo se lo debía a Fidel y que por ello le guardaba lealtad absoluta. En su época estudiantil había integrado el directorio 13 de marzo, organización de universitarios de clase media que, si bien empleaba las armas contra la dictadura de Fulgencio Batista, discrepaba del movimiento 26 de julio, algo más radical en su programa económico que encabezaba Fidel. Ambas agrupaciones conformarían, ya en el poder, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El 26 de julio resultó a la postre más sólido e influyente que el 13 de marzo, a muchos de cuyos dirigentes le enrostraría su origen pequeño burgués. En la década del 50, durante una refriega, Cienfuegos le había propinado piñazos al propio Fidel en la escalinata de la Universidad de la Habana. En rigor, ha sido el único hombre que haya puesto alguna vez sus manos sobre el rostro del máximo líder. Y cuando Fidel asumió, me llamó a su despacho en el Hotel Habana Libre para ofrecerme el cargo de fiscal, me contó Cienfuegos. Pudo haberme ignorado por el piñazo, sin embargo me brindó la posibilidad de integrarme a la revolución y ser quien soy. Nombrar lo fiscal de la República fue quizás la venganza suprema del comandante en jefe por la osadía juvenil de Cienfuegos, pensé con malicia muchas veces. Sólo muy tarde Ulises se percataría del alcance de aquella magistral jugada de ajedrez. En verdad, había contribuido a sacarle las castañas del fuego a Fidel, a desbrozarle el camino de indeseables, y solamente vislumbraría las implicaciones últimas de esto cuando las circunstancias le impidieran volver atrás. Cienfuegos se jactaba de haberle guardado siempre fidelidad a la revolución. Estaba dispuesto a ofrendar su vida por ella y su líder. A comienzos de los sesenta, cuando exintegrantes del directorio trece de marzo se percataron de que Fidel tramaba instaurar el socialismo y, se confabularon para desbaratar sus planes, decidieron reclutar a Cienfuegos, su antiguo camarada de Arnas, para lo cual se entrevistaron secretamente con él en Bruselas. El objetivo consistía en liquidar al máximo líder y celebrar cuanto antes elecciones para que los cubanos decidiesen de modo soberano su futuro. Pero los conspiradores no contaron con que Cienfuegos pertenecía a la seguridad del Estado, y cuando volvieron a la isla fueron fusilados tras un breve proceso en el cual el propio Cienfuegos intervino, como fiscal y testigo. A partir de entonces se convirtió en hombre de la absoluta confianza de Fidel, tanto que el exilio de Miami le puso precio a su cabeza. Yo era un gánster en la universidad, me confesó un día, sorprendiéndome por la confianza que depositaba en mí, o tal vez simplemente anticipándose a los rumores que pudieran alcanzarme un día sobre su persona. Fue Fidel quien me hizo revolucionario y me brindó un sitial en la revolución, lo más grande que ha gestado América Latina, chico. Sin él, yo no sería nada. Paradójicamente, Cienfuegos nunca entendió el marxismo, algo para mí desde luego decepcionante, pues en mi imaginación juvenil juvenil un líder revolucionario debía manejar a cabalidad la teoría marxista. Ni siquiera durante la gran campaña de divulgación masiva del marxismo-leninismo, impulsada por la Dirección de Orientación Revolucionaria del Partido Cubano, logró asentar en su memoria los tres principios generales de la dialéctica. Yo, que estudiaba filosofía y letras en la Universidad de La Habana, a la que había ingresado gracias a sus buenos oficios, intentaba explicarle al menos esas categorías con el manual de George Pulitzer en la mano. Sin embargo, tres días más tarde Cienfuegos apenas lograba recordar ejemplos de la ley de la lucha de los contrarios. Sabes, prefiero no entender una jota de esto, me comentó con cierta timidez inicial, que luego se trocó en petulancia, pues los teóricos siempre terminan endedándose y entrando en contradicción con la revolución y fidel. A mí me basta con ser fidelista. Me cago en lo demás. Pero ahora me hallaba por primera vez frente al comandante Ulises Cienfuegos en aquel internado de la Strase de, 18 october, pleno barrio universitario de Leipzig, aguardando su veredicto. Él acababa de cruzar Europa Oriental por el aire para, como todo buen exguerrillero, estudiar la situación en el terreno. Confieso que su notable biografía me cautivó de inmediato, combatiente victorioso, fiscal insobornable y embajador distinguido del gobierno comunista de la isla, instaurado y consolidado a sólo 90 millas de Estados Unidos. Gracias a cojonudos líderes como él, quien yacía ahora con las manos bajo la nuca y los ojos de fulgor metálico fijos en el cielo del cuarto, Cuba se había librado de caer en las garras de un Pinochet tropical y construía el socialismo, pensaba yo con cierta envidia, mientras me lo imaginaba en su juventud preparando en temida de combate emboscadas en la Sierra del Escambré. En una sola noche, masculló una madrugada mientras conversábamos frente a la playa en la terraza de una cabaña en Varadero, y mi esposa y mi suegra dormían envueltas por el ronroneo del aire acondicionado en sus respectivas habitaciones. En una sola noche, repitió, ordené el ajusticiamiento de docenas de esbirros y logré conciliar el sueño. ¿Sabes por qué? Porque tenía la conciencia tranquila al cumplir con mi deber. Nunca juzgué a nadie por sus ideas, sólo por los crímenes que había cometido o pensaba ejecutar. Era probable que aquella súbita confesión sin testigos emergiera de la vorágine interior a la que lo condenaba su propia conciencia. Creo que en la medida en que envejecía, la reverberación de sus ojos se opacaba y el timbre de su voz se fatigaba, como si el perpetuo oleaje de la memoria fuese mermando imperceptiblemente sus convicciones de juventud. Quizás el recuerdo de sus actos le perseguía en los momentos más inesperados, cuando intentaba reposar o departía con amigos, cuando leía novelas de espionaje o se acostaba con alguna amante para prolongar la agonía de su matrimonio, a la deriva. Nunca lograría liberarse del eco de los fusilamientos amplificados por los muros de la cabaña, ni del ruego estremecedor de los familiares de los sentenciados a la pena capital, ni del grito de «¡Viva Cristo Rey!» de los fusilados, ni del mudo reproche que refugía a veces en la mirada fugaz de un transeúnte habanero. Era imposible esperar clemencia del comandante, cuyo carácter se había acerado en la guerrilla y los juicios revolucionarios. A Leipzig sólo venía a colocar las cosas en su sitio, o nos separábamos o Margarita tendría que regresar de inmediato a Cuba. Pero, papá, siempre me enseñaste que hay alternativas. Nosotros nos amamos, queremos formar una familia. El amor puede ser muy bello, pero no hay nada más bello que la revolución, sentenció en tono peripatético. Papá, tiene que haber una posibilidad para nosotros. Cienfuegos aspiró profundamente el tabaco, dejó pasar unos segundos interminables y luego, con la vista perdida sobre nuestras cabezas y tras expulsar el humo contra el cielo del cuarto, dijo conciliador, la única posibilidad tiene dos premisas. La primera es que dejes de lloriquear como una muchachita burguesa. ¿Y la segunda? Que se muden a Cuba y se casen y estudien y trabajen allá como cubanos. Pueden vivir en la casa de Miramar, que está vacía. Cualquier alternativa que preservara intacta nuestra relación nos convenía y por ello sus palabras tuvieron la virtud de alegrarnos. Por lo demás, a mí me pareció reconfortante el proyecto de abandonar abandonar Europa Oriental, donde raleaba el entusiasmo del pueblo por el socialismo y trasladarme a la isla de Fidel, donde la revolución había surgido de la voluntad de las masas y no por imposición del ejército soviético. Aceptamos la oferta, comandante, repuse al rato en tono algo frívolo, pero estrujando de emoción la mano de Margarita. Nos vamos a Cuba. Cienfuegos se puso de pie, tratando de disimular la sorpresa que le causaba la inmediatez de mi respuesta. Quizás había supuesto una reacción más bien evasiva de mi parte. Pero hay una cosa, chileno, que debe saber, agregó tras comenzar a pasearse por la habitación. Usted dirá. A Cuba no entra el que quiere, sino el que puede. ¿Y eso qué significa, comandante? Pregunté alarmado. Que Margarita se marchará primero conmigo a la isla y tú más tarde. Y eso siempre y cuando Barbarroja, el encargado del Departamento América de nuestro partido, no levante objeciones en tu contra.